Hola, hola, como cada martes vamos a grabar un nuevo episodio y el día de hoy quiero hablar un poquito del suelo, de los microorganismos y de todo lo que tiene que ver con la fertilidad de nuestro suelo. Todos recordamos que hace, no sé, 20, 30 años, por ahí los abuelos decían todo lo que tires aquí se da y no necesitas tanto fertilizante porque con poquito vas a empezar a producir bastante y sí veíamos todos nuestros suelos agrícolas pues completamente fértiles y que evidentemente era muy fácil pues hacerlos producir, ¿no? ¿Qué sucede? En la actualidad los suelos presentan un desgaste pues bastante fuerte ya sea por las labores agrícolas, ya sea por la introducción de ganado, ya sea por la erosión, ya sea por el uso de agroquímicos, por la mecanización excesiva y bueno, todo esto nos ha ido afectando en la fertilidad del suelo. Nosotros aquí en el laboratorio cuando nos llega una muestra de suelo nos damos cuenta del nivel de fertilidad de suelo por el índice de materia orgánica y la materia orgánica es precisamente esta parte que nos da un poquito de la idea de lo que es la fertilidad del suelo. En el suelo viven muchísimos microorganismos que ayudan a que el suelo se vuelva completamente fértil. ¿Qué tipo de microorganismos? Bueno, pues son hongos, son bacterias y bueno, todos estos hacen como un micro hábitat en el suelo que nos ayuda a la fertilidad. Cuando nosotros hemos estado aplicando fungicidas, fungicidas, fungicidas en el suelo para combatir algunos hongos que nos están causando algún problema en las raíces y todo esto, no nada más hacemos la aplicación y acabamos con los hongos entomopatógenos o con los que nos están causando el daño, sino acabamos con todos los hongos que tenemos en el suelo. Y entonces es ahí donde se desequilibra la población de los microorganismos del suelo y empezamos a presentar mayor incidencia de los hongos entomopatógenos. Como empezamos a presentar mayor incidencia, lo que hacemos es que hacemos más aplicaciones de fungicidas y todo esto va desbalanceando el equilibrio de nuestro suelo. Hay algo de los que les quiero platicar un poquito y que es de los microorganismos de montaña. ¿Funcionan o no funcionan? ¿Cómo se hacen? ¿Todos lo pueden hacer? Sí. Es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es ir a algún lugar que no esté impactado por la agricultura, por el hombre y van a retirar la primera capa de materia y aproximadamente en los primeros 10 centímetros van a encontrar, por aquí les voy a dejar unas fotos, de cómo se ve la tierra cuando nosotros la extraemos de un lugar que no ha sido perturbada. Para prepararlo ustedes van a hacer la colecta de más o menos unos 7, 8 kilos de esta tierra que trae todavía la presencia de estos microorganismos que se puede ver perfectamente el crecimiento de los hongos que están en el suelo y esa misma tierra nosotros nos la vamos a llevar a otro lugar y vamos a mezclarla ya sea con harina de arroz, con salvado de trigo, la podemos mezclar incluso con avena, la podemos mezclar con cascarilla de arroz también. Lo vamos a mezclar, mezclar, mezclar y lo vamos a mezclar también con un poco de melaza o de azúcar o de piloncillo. ¿Para qué? Porque el azúcar simple va a servir de energía para que estos microorganismos se alimenten del salvado, de la harina, de la harina de roca y puedan empezar a reproducirse. A algunas personas lo ponen en un frasco hermético para ir viendo cómo se hace el crecimiento de estos microorganismos. Algunos otros lo ponen en un tambo de 200 litros y obviamente seco y lo dejan también con un poco de agua. Usualmente se utiliza el agua de lluvia para preparar los microorganismos de montaña al momento de aplicar. Si nosotros utilizamos agua de la llave, ya viene clorada y entonces estaríamos afectando los microorganismos que es nuestra intención reproducirlo. Voy a dejarles por ahí una liga también de un manual que nos regala la SADER para que ustedes también tengan pues un procedimiento escrito de cómo voy a fabricar mis microorganismos de montaña. Una vez que yo ya tengo todos mis microorganismos fabricados, esos nos van a servir de base también para preparar más adelante un fertilizante vía foliar o vía suelo. Podemos preparar también un supermagro. Y bueno, existen este tipo de alternativas para las personas que veamos que nuestros suelos están perdiendo fertilidad o a lo mejor veo que tengo presencia de muchos, muchos hongos entomopatógenos que están dañando mis raíces. Y entonces yo, lejos de hacer una aplicación de un fungicida y otro fungicida y otro fungicida, pudiera probar esta alternativa que funciona muy bien que es repoblar el suelo con hongos benéficos y estos hongos benéficos a su vez van a combatir a los hongos entomopatógenos. Entonces, para recuperar ese equilibrio del suelo es importante hacer un repoblamiento de todos estos microorganismos, ya sean los hongos o las bacterias. Más o menos en una muestra de un lugar que no está perturbado, encontramos alrededor de 80 tipos de microorganismos diferentes y cuando encontraemos una muestra que viene ya de un suelo agrícola con muchos tratamientos y todo, a veces encontramos solo dos y entonces esas dos poblaciones son hongos entomopatógenos que se van haciendo muy numerosas porque no tienen una competencia directa. Estas alternativas, como los microorganismos de montaña, están además muy, muy, muy aptas para cuando nosotros, hay temporadas en las que queremos fertilizar y el fertilizante tiene un costo elevado o simplemente nosotros queremos utilizar alternativas que mejoren la fertilidad del suelo, la estructura del suelo. Tenemos también algunos suelos que han sido utilizados para ganadería y asumimos que al ser utilizados para ganadería no han sido tan impactados. Sin embargo, los ganados van compactando el suelo, además de que les van volviendo un poquito más ácidos, evidentemente la maleza que crece en estos suelos, la hierba y todo eso también ha sido modificado para relacionarlos con la ganadería y entonces todo esto a la larga sí va afectando nuestros suelos. Recuperar la fertilidad de nuestros suelos es lo más importante que tenemos que hacer y es la mejor inversión a corto, a largo plazo, como lo quieran llamar. Una vez que ustedes empiecen a optar por estas alternativas, sí tenemos que tener en cuenta que el uso de fungicidas ya no va a ser posible en el suelo porque estaríamos nuevamente acabando con estas poblaciones que queremos que lleguen a nuestro cultivo y que nos van a ayudar a combatir todo lo que tenemos en el suelo. Síganos en todas nuestras redes, síganos en Facebook, en Instagram, en Spotify, pueden escuchar este episodio. Les vamos a dejar aquí los enlaces de los manuales, les voy a dejar por aquí una foto de cómo se ve y la próxima semana voy a tenerles por aquí un frasco de unos microorganismos de montaña que nosotros hemos estado colectando y que hemos estado alimentando para que, por si alguien quiere, tengamos aquí disponibles para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!